Nosotros en los meses de diciembre, es la época donde más trabajamos todo el mes de diciembre y el mes de enero. Tenemos muchos trámites de expedición de actas para las inscripciones en los colegios, que le piden las partidas actualizadas, para las inscripciones en las facultades, el trámite de legalización de título también, título es impresionante la cantidad que entran por mañana para que se les haga la legalización. Y yo creo que hoy, por ejemplo, como estamos así, estamos atendiendo a más de 400 personas y esto se replica, digamos, todos los días. Es mucho lo que es la parte de expedición de partidas, que las personas necesitan venir acá a la 32-33. Explico por qué, ¿no? Porque la firma de legalización la tenemos únicamente acá. Y cuando hablábamos también de que es buena temporada, es una temporada fuerte, también es una temporada en la que las personas empiezan a hacer los trámites para saber qué deben hacer para poder viajar y se vienen las vacaciones y muchas personas que optan ya por viajar con los hijos. Cuéntanos un poquito, ¿qué tenemos que hacer cuando viajamos con un menor de edad? ¿Qué documentos tendríamos que presentar o, digamos, legalizar en caso no lo esté? Sí, las actualizaciones del documento a partir de los 5 años, en los controles fronterizos le piden sí o sí que esté actualizado ya cumplido los 5 años. Si no tiene el documento actualizado, es muy factible que los hagan volver y van a tener que generar un DNI con esta actualización. Por supuesto que esto tiene todo un porqué, porque el chico va cambiando. Si el documento lo sacó a los 3 años, a los 5 la fisionomía se modifica bastante, así que es necesario que se tome en este recaudo. Y el otro recaudo es de la actualización, la que le llamamos actualización mayor de edad, que es a partir de los 14, que muchos padres creen que es a los 16, programan las vacaciones, se va a toda la familia y quedan apostados en los controles aduaneros porque el chico tiene 15 años y no actualizó el DNI de los 14. Inclusive el documento dice, en la tarjeta dice, vence tal día, que es justo el día posterior al cumpleaños del menor, digamos. Bueno, esto con respecto a la identificación. Después, con respecto a los controles, hay que tener en cuenta que los chicos tienen que llevar las partidas de nacimiento, las partidas de nacimiento actualizadas. La Dirección Nacional de Migraciones, a través de su resolución, determina cuál es la documentación para transponer la frontera. Una de ellas es partida de nacimiento con el sello de legalización, que ahí sí se necesita la legalización de la partida, que no tenga más de 6 meses de vigencia ese sello, la fechada, digamos, que tiene la legalización. Y otro de los recaudos es padres que no van juntos, que va un padre, o la madre o el padre con el hijo, debe llevar necesariamente la autorización de viaje. La autorización de viaje también, la Dirección de Migraciones prevé en su resolución dónde se pueden expedir, digamos, en escribanía o en juzgado de paz, las autorizaciones de viaje. En este caso, se autorizan mutuamente, la mayoría de las veces, los padres para transponer la frontera con uno de sus hijos. Claro, estamos hablando de viajes, digamos, internacionales. En el tema nacional no habría problema o también tiene que haber algún tipo de documentación que acredite, no sé. Internamente si viajan, dentro del territorio de la Argentina, si no van con uno de los progenitores, suponete, tienen parientes en la provincia de Buenos Aires y se le voy a mandar a mi hijo que pase 15 días con la abuela. Si va, tiene que llevar sí o sí la autorización de viaje, que eso sí hacemos nosotros. Dentro del territorio de la Argentina hacemos nosotros la autorización de viaje, donde le dice, o viaja solo, se especifica que viaja solo, o viaja acompañado de tal persona. Entonces se consigna eso en la autorización de viaje y vienen a firmar cualquiera de los dos padres. Hay una resolución de la Secretaría de Transporte de la Nación, creo que tiene como tres años por ahí, donde determina precisamente esto, de que cualquiera de los progenitores puede venir a autorizar que se mueva dentro del territorio, ya sea solo o con un acompañante. Claro, estamos hablando de que puede ser un hermano, porque a veces decimos, no, pero es su hermano, no. Si no es ninguno de los progenitores o algún tutor autorizado, entonces no se puede, o por ejemplo a veces pasa que con la familia del amiguito, si es a nivel nacional tienen que tener esa autorización. ¿Cuánto tiempo tiene algún costo? ¿Cuánto tiempo puede demorar en poder gestionar? Nosotros las autorizaciones las hacemos en la mañana, en el momento, tienen que traer fotocopia de los documentos, nosotros desde acá le expedimos la partida y le sacamos una copia legalizada también, porque sale del territorio también de la provincia, siempre las legalizaciones son extraprovinciales o internacionales. Y en este caso creo que sale, la tasa está a 56 pesos, es muy económica, con cualquiera de los dos padres la autorizamos y le pedimos estas consignas, digamos, fecha de ida y fecha de regreso, que eso le piden en los controles. A veces dicen, pero es necesario. En realidad nosotros le aconsejamos al ciudadano de que se tome estos recaudos, porque suponete que haya alguna alerta sobre algún tráfico de menor, alguna denuncia de sustracción, los controles son mucho más intensos en la ruta, en este caso una de las fuerzas que controla la documentación de viaje es gendarmería y puede llegar a requerirle todo este tipo de recaudos cuando se mueven, digamos, los chicos menores de edad a otra provincia. Cuéntanos ya, como para ir cerrando, haciendo un balance, estamos ya casi, ya estamos a fin de año, ya cerrando algunas cosas, ¿cómo has visto este año haciendo un pequeño balance en general de la gestión y de la participación de las personas? ¿Has visto que, por ejemplo, este año se están recogiendo más documentos? ¿El comportamiento del usuario ha mejorado en el tema de trámites? Eso todavía puede ser algunas cosas para última hora. Mirá, como todos los años yo siempre veo lo que se hizo y lo que falta por hacer, digamos. Yo creo que los objetivos que nosotros nos trazamos para este año lo hemos cumplido. Sí me han quedado algunas cuestiones que quiero ver si los puedo resolver a partir del año que viene, como más capacitación al personal. Si bien nosotros digitalizamos todos los trámites, la generación del acta de nacimiento, matrimonio, defunción, los estadísticos, nosotros necesitamos un poco más de capacitación, para la atención al ciudadano, porque siempre pensando en calificar el servicio, pero para mejorarle la vida del ciudadano. En eso estamos apuntando, digamos, que el tiempo se capitalice dentro de las oficinas del registro y que el ciudadano cuando se acerca a realizar un trámite tenga resuelto el problema. Y que no esté una eternidad adentro del registro tratando de solucionar una situación. O sea, intensificaría un poco más el tema de las capacitaciones. De operativo con los móviles hemos hecho muchísimo. Las personas se apropiaron mucho de nuestro servicio de las unidades portátiles, las personas que no se pueden trasladar porque están enfermas, porque están en terapia, porque están internadas. Hemos visitado hogares, lugares constantemente a solicitud. O sea, se apropia y van conociendo que tenemos este servicio. Y ya estamos trabajando y seguimos trabajando con los indocumentados y con nuestro personal del interior que se acercan a los juzgados de paz para tramitar los expedientes de inscripciones tardías de nacimiento. Estamos tratando de achicar esta brecha. No hemos llegado a todos los lugares, pero seguimos trabajando. Y le pedimos siempre al público en general, al ciudadano y a todos los organismos que tengan conocimiento de alguna situación de indocumentados que siempre no duden en comunicarse con nosotros para que salgamos a responder a esta situación. El primer servicio que tiene el registro en la provincia es la inscripción de un nacimiento, de un matrimonio y la inscripción de una defunción. Esto nosotros lo hemos hecho digitalmente. Sin perjuicio a eso, el histórico, la historia del ciudadano que está en nuestros archivos, en libros, también está digitalizado. Entonces lo que nosotros hacemos es que podemos atender a la solicitud de expedición de acta en minutos nada más porque ya tenemos las imágenes cargadas. Y este mismo sistema lo estamos brindando también en los camiones. O sea, si hacemos un operativo con los móviles en el lugar donde estén, los móviles, el personal que está en el camión está capacitado para expedir partidas. Por eso también que no fue caprichosa la presencia del camión. Nuestro camión, no sé si prestan atención, está todos los días en la Plaza 9 de Julio, todos los días, en esta época del año, de 9 a 16 horas. Hacemos horario corrido, previendo que el ciudadano salga de la oficina, pase por el camión y puede hacer ya sea su trámite de DNI, trámite de pasaporte. En la Plaza 9 de Julio se hacen muchos trámites de pasaporte y la expedición de partidas. O sea, el personal está preparado para expedirle las actas y tienen todo el formulario para legalizarlos ahí en el camión.